Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a la victoria. A Milton Rojo, Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arismendi, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaldo. Buenos días, pues miren ustedes, hay un tema muy escabroso, el día de ayer, pues, perdón, convocaron a la rueda de medios organismos de Provida, como ustedes saben, ha habido inclusive algunos foros organizados por el Congreso del Estado al respecto, con todo, y que todo mundo ha dado a conocer sus opiniones, han sido, pues, digamos, de altura, tanto quienes están a favor como quienes están en contra del aborto, de la despenalización del aborto, que sí le han llamado por ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, se tiene que legislar al respecto. En Sinaloa, ayer, organismos de Provida, religiosos, médicos y ciudadanos anunciaron que van a solicitar audiencia con el gobernador Rubén Rochamoya para conocer su postura sobre temas como la identidad de género y la legalización del aborto. En Sinaloa, además de anunciar que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se harán presentes en el Congreso de Sinaloa, pues, estiman que esa será la fecha en que ambos temas sean llevados al pleno de discusión, y en su caso, aprobación. Día Familia, que en este caso habló a nombre de ellos, Ana Laura Hernández, dijo que las y los diputados no atendieron el llamado de la ciudadanía y solamente simularon el denominado Parlamento Abierto, y le piden al Congreso y, en específico, a la Comisión de Igualdad, Género y Familia, que legislen para la familia, que es la célula básica para la sociedad, puesto que todo está girando en torno a la agenda LGBT que maneja su presidenta, la diputada Almendra Negrete. Se voltearon hoy los papeles. Antes era la comunidad, pues, quien buscaba que legislaran a favor de ellos. Ahora, pues, dicen este organismo que, pues, piden que se legisle a favor y no en contra de la familia. Por su parte, Manuel Ricardo Ramos, de ProLife Army, indicó que con un dictamen de más de 70 páginas, el Congreso busca cambiar el Código Penal, con la excusa de no criminal a la mujer al interrumpir el embarazo, cuando en realidad solamente a nivel nacional hay actualmente seis mujeres presas y cien hombres, y ninguna de ellas son las mamás, sino mujeres que obligaron a abortar a otras, y con lo cual se desmiente que se criminaliza actualmente a la mujer en México. También, pues, convocaron a un diálogo sereno entre la sociedad, los legisladores, jueces, magistrados, médicos, y el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Salud, Tormelesio Cuenojeda, porque el tema, aseguran, pues, es de suma importancia. Y me sorprendió, Javier, también la declaración, el tono que dio el presidente del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, Alberto Gamboa, señaló que los cientos de especialistas que integran el organismo están en contra de convertirse en sicarios. En caso de que se apruebe el tema de la legalización del aborto, pues, como médicos, se preparan y hacen su juramento para salvar vidas, no para terminar con ellas. Aunque la iniciativa presentada por Morena se incluye la objeción de conciencia, el problema vendrá al momento de aplicarse la ley y los castigos que en la misma se contemplen, al momento que alguna mujer acuda a una institución pública o privada a pedir un aborto, y un médico se niegue a llevarlo a cabo. Esa circunstancia no está contemplada en la normatividad, dijo, y muchos especialistas podrían incluso, pues, perder su trabajo o ser penalizados. En cuanto a la temporalidad para la interrupción del embarazo, el especialista dijo que entre el menor sea el número de semanas establecidas, también disminuye el riesgo para quienes se realicen un aborto. Lo ideal es que no tengan que llegar a ese procedimiento. Entre 12 y 14 semanas es lo que han propuesto los diputados, y para entonces el feto ya está formado y tiene sus órganos además de sus huesos, dijo. En ese tono, dijo, si se respeta la objeción de conciencia, yo creo que habría muy poquitos médicos que se dedicarían a hacer este tipo de procedimientos. No queremos ser sicarios. En ese tono. Javier, a unos días de que esto pase. Mira, es un tema bastante polémico, no es un tema nuevo, es un tema que se ha tratado incluso a nivel nacional. Pues yo creo que hace 30 años, más de 30 años, cada que ha llegado al Poder Legislativo, una de las interrogantes de los cuestionamientos que se han hecho, quienes han estado a favor o en contra es, ¿en qué momento empieza la vida? Para decir si es una especie de homicidio inducido. Que ahí ha habido toda una discusión y sigue habiendo una discusión. Efectivamente, hubo una serie de foros, lo hubo también en la pasada legislatura, hubo lo que le han llamado a esto Parlamento Abierto, se escucharon todas las voces, puntos de vista. Sin embargo, habrá que decirlo que esto no va a cambiar, porque ya existe un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que hace algunos meses se anuló las reformas que se hizo en la anterior legislatura, donde se establecía el derecho a la vida, desde el momento de su concepción, y hasta una muerte natural. Se garantizaba por parte del Estado. Se dijo en su momento que esta era una maniobra, sobre todo de algunos diputados, que fueron la mayoría que lo votaron, en el sentido de evitar que se reformara la ley para promover la despensación del aborto. Y bueno, quien defendieron dijo que en ningún momento se había reformado la ley en ese sentido, pero bueno, es obvio que se daba el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y esto establecía sanciones para quien pudiera interrumpir el derecho a esta vida. Ya está reformado, se anuló, y hoy tiene que entrar nuevamente a una discusión que es un tema muy polémico. Incluso algunos diputados en la anterior legislatura habrá que recordar que en la última sesión que se iba a subir al Pleno a discutir, analizar y aprobar un dictamen para aprobar reformas para aprobar la despensación del aborto, se suspendió de último momento. ¿Por qué? Porque hubo manifestaciones muy fuertes fuera del Congreso del Estado y sobre todo varios diputados de Morena argumentaron que se sentían amenazados, que habían llegado amenazas muy serias a recibir y les dio temor, les tembló la mano. Hoy nuevamente algunos diputados han vuelto a decir lo mismo, en el sentido de que han recibido amenazas que hay fuertes movimientos, sobre todo de tipo religiosos, y que han tenido que buscar cómo conciliar, incluso por las declaraciones que vemos del presidente de la Junta de Coordinación Política, donde dice que ellos no son los que están promoviendo el aborto, que lo que están promoviendo es los derechos humanos. Y es en este tema donde vemos que hay incluso varios diputados de varios partidos, incluso de Morena, que no están muy de acuerdo con esto. El problema es que tienen que acatar una disposición ya establecida y tendrán que ventilar este asunto, pero yo creo que esto va a causar bastante complicación de tipo político, porque hay muchas organizaciones, y bueno, estamos viendo profesionistas en el sentido de que no están de acuerdo, sobre todo los profesionistas, en decir que no se quieren convertir en una especie de homicidas. Sí, muy fuerte el comentario que hacen ayer los ginecólogos. Milton, siempre cuando hay un nuevo régimen o una nueva forma no escrita de hacer política, cambian las leyes, ¿por qué? Porque cambia la sociedad. Entonces, muchas veces, cuando llegan posturas progresistas, muchas veces buscan cambiar las leyes que tienen cierta tonalidad o ciertos, digamos, ingredientes de religión, y van adecuándola a la situación de la calle, a la situación de lo que hay entre la sociedad. Más o menos, eso es mucho lo que tienen que ver las agendas progresistas. Ahorita, como bien comentaba Javier, el tema del derecho a la vida, y siempre en todos los países, protestantes, católicos, siempre el tema es laicos, el tema es el derecho a la vida, ¿desde cuándo? Y el derecho a vivir hasta donde sea, porque hay otros países que tienen el tema de la muerte asistida. Pero, ¿aquí qué está en juego? Está en juego la conciencia de profesionistas, como dice el presidente de los ginecólogos, el derecho de la mujer a ser asistida en un tema así, el derecho de las familias en decir, esto no, esto no debe de pasar. ¿Por qué? Por la creencia de fe y se respeta. Pero ahorita estamos viendo cómo la Suprema Corte de Justicia pues ya está diciendo, así como los matrimonios igualitarios, tienen que caminar hacia acá. Esta es la ley, y la ley es la tecnología que permite que los hombres coexistan entre sí y el Estado los proteja de ellos mismos y del Estado mismo. Entonces, esa agenda es ahorita sobre el tema del aborto. Entonces, ¿cuál es también lo que se está discutiendo? ¿Qué tantas semanas? El PRI y el PAS creo que ya dijeron que 12. Tengo entendido Ciudad de México, que fue la primera que metió el tema en su legislatura local, creo que desde Marcelo Ebrard, también son 12 semanas. Entonces, ¿qué es o cuál fue el modelo de Marcelo Ebrard para ir metiendo estas reformas progresistas? Primero que nada, antes de soltar el tema, ellos jugaron lo que Marcelo decía, el juego de la cuerda, que es, de un lado está la iglesia, las posturas conservadoras, y del otro lado estaba el gobierno, y en medio estaban universidades, profesionistas, colectivos, activistas. Ellos fueron convenciendo gradualmente, antes de soltar el tema, entonces, estos colectivos que están a favor del aborto, lo que debieron de haber hecho, o si es que lo hicieron, es ir convenciendo primero antes a todos aquellos actores que estaban en la mitad, e irlos convenciendo de cómo la situación va a cambiar. Porque no nomás es el tema de que, porque la Suprema Corte dice, sí está bien, es la ley, se cumple, pero también es el convencimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo esta postura del presidente de ginecólogos, que fue muy fuerte, lo que dijo, no queremos ser sicarios. ¿Por qué? Por la situación de la conciencia. Entonces, ¿son 12 semanas también en la Ciudad de México? Sí, tengo entendido que son 12 semanas. Pues ahí está parte del debate aquí también, y pues también el que se les dé la libertad a los médicos de aceptar o no, realizar un procedimiento de este tipo. Actualmente se hacen ya alegrados, pero por cuestiones médicas generalmente, o urgencias de mamá, o pues problemas de vida de los fetos. Francisco. Este es un tema bastante espinoso y controversial. Hay que recordar que miles de mujeres perdieron la vida antaño cuando se hacían prácticas clandestinas de abortos. ¿Por qué? Porque pues no los hacían en áreas correspondientes, es decir, quirófanos, se le llamaba las comadronas, en fin. Y fue evolucionando. Pero nadie decía nada en esa época de tanta muchacha, tanta persona, mujer, en edad ya de gestación, que morían a manos de alguien que no tenía experiencia en eso. Y eso sí, muchas veces era el amarillismo en la nota roja, porque pues tiraban el aborto en la calle, en fin. Pero todo esto siempre está en las aristas de los movimientos de la iglesia, del clero, quienes por convicción y militancia en su religión no están de acuerdo en todo esto. Sorprende la posición del doctor, el presidente de los ginecólogos. Nunca había visto yo un posicionamiento de ese tipo, de un profesionista, que pues son los que revisan y le llevan el seguimiento a una mujer embarazada, entre otras cosas. Pero hay que, más allá de que pues, como dice Javier Cabrera, ya hay una disposición de la corte para que se apruebe esto. ¿Dónde nace? Ahorita Milton atinadamente señalaba cómo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese tiempo, Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pues empezaron a colocar a la Ciudad de México en esa situación progresista que ya ocurría en otras partes del mundo y es en los movimientos de izquierda donde nace todo esto para que se aprobara y se legalizara lo del aborto. En la Ciudad de México efectivamente se fue trocando el tema, se fue socializando, etcétera. ¿Y por qué se aprueba allá? Bueno, porque allá pues suman miles, miles, cientos de miles los que estaban de acuerdo a este movimiento. Se viene la aprobación de los matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera. Y es el movimiento de izquierda, es decir, cuando el PRD gobernaba la Ciudad de México y cuando renuncia al PRD Andrés Manuel López Obrador y se va y crea Morena, pues casi todas las corrientes principales del PRD se vienen a Morena. Es decir, Morena es un movimiento de izquierda donde tiene el antecedente de que ha apoyado y apoya, como grupo político y como militancia política, la situación del aborto. Entonces, pero cuando llegan a las entidades y sienten la presión de la élite del plero, porque una cosa es el creyente y otra cosa es la iglesia, ¿no? Ahí es donde muchos diputados y diputadas, más que ponerse a temblar de miedo o que reciban amenazas, pues sienten el peso de la presión y de que muchas veces dicen, no, a lo mejor desde la iglesia van a empezar a promover, si me vuelvo yo a lanzar de candidata, pues van a promover que voten en contra mía. Eso es de fondo todo. ¿Por qué? Porque después del movimiento cristero, etc., y que México rompió relaciones con el Vaticano y todo eso, ¿qué ocurría? Toda la clase política, principalmente la del PRI que gobernó durante muchos años este país, pues en lo oscurito iban en sus campañas y se reunían con quién? Con los obispos. Había esa relación hasta que llega Salinas de Gortari y ya nuevamente se establecen las relaciones con el Vaticano y como dicen los muchachos de hoy, ya se abrieron, pero siempre ha habido ese contrapeso de la iglesia, del clero, con algunas decisiones políticas que se siguen tomando en este país, aún en estos tiempos. José Domingo Hernández Vázquez, saludos. Muchas gracias a Rudy Martínez, a Chachis Flores, a Lucero Legazpi, a Luis Carlos López, opina del tema, la corte es clara, se debe despenalizar, lo único que la corte no establece es cuántas semanas se deberá permitir, en México se debe trascender en el tema, la familia no se afecta con la despenalización y el aborto no es un asesinato, es falta de información al respecto. Sergio Enrique Beltrán, saludos a la mesa, Lenita Ramos también, saludos. Perdón, Patricia Leal Figueroa, saludos. Patricia Duarte, José Roberto Sauceda, Marco Antonio Ríez, tramán saludos a la mesa también. José Luis de la Rosa, señora, con todo respeto, hice su entendimiento, contestan ahí en los comentarios su creencia, pero un aborto provocado, por la manera que sea, está matando a una niña o a un niño, los niños no tienen la culpa de los errores de las personas pensantes. Carmen Gloria Mendoza, dice, muy buen debate sobre el aborto, saludos noticieristas. Mirta Benítez, siendo más joven, estuve de acuerdo, dice, hoy en mi edad madura estoy totalmente en contra del aborto. Yo lo comentaba en la mañana, es tiempo que en Sinaloa, pues se expresen las cosas así, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, que lo digan las personas, que lo digan los médicos, que se expresen, la iglesia, porque a veces, como dice Francisco, pues los grupos que presionan, pues a quienes deciden, pues no están abiertos, como dice, y bueno, eso sería importante, un foro parlamentario de respeto, en el que se escucharan todas las voces. Manuel Alfredo Quintero, que está temblando en la Ciudad de México, sí tembló hace un ratito, y parece que ha habido algunas réplicas, incluso se interrumpió la mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice Kevin Corona, no se olviden que este tema, que están tratando el tema de la vida, dice, no es político ni religioso, dice Kevin Corona, pues tiene razón Kevin, pero lamentablemente los políticos son los que deciden, José Luis de la Rosa Silva, ¿por qué no abortaría a esas personas que ahora quieren que maten a los niños de hoy? dice, ¿por qué no abortarían? dice, Ana Luisa Martínez, buenos días a todos los integrantes de la mesa, por acá nos dice Miss América en YouTube, en nuestra transmisión en vivo, de los noticieristas TV, decir que promueven el derecho de la mujer es una bandera para dar la vuelta al tema real que involucra la libertad para el asesinato de seres humanos en el vientre, dice, saludos a Enrique Limón Moreno, acá en YouTube también Iván de Jesús Moreno, a Norma Leticia, a Juanjo y a Marta Acoste, pues así algunas opiniones que ha habido a lo largo de esta mañana, por cierto, Javier, vamos a conclusiones, yo nada más agregaría, bueno, están obligados a legislar los diputados, algunos no quieren legislar al respecto, otros sí lo han manifestado, es el caso de la presidenta de esta comisión, sería muy loable que también legislaran por el derecho de las otras mujeres, de las que no quieren abortar, pero que aquí en Sinaloa, muchas de ellas, pues no tienen ni siquiera dónde parir, Javier, porque muchas de ellas no tienen seguro social, no tienen ISTE, dirán lo que quieran, pero el Insabi no es lo mismo que el seguro popular, porque antes el seguro popular subsidiaba para que parieran en el hospital civil, que es un hospital de excelente calidad, cualquier mujer que no tuviera seguro social ni ISTE podría ir a un hospital como el hospital civil y el gobierno federal le pagaba al civil por ese parto, hoy tienen que pagar las mujeres o podían ir a un hospital general y pues parir, no se ha legislado o es omiso el Congreso de Sinaloa por el derecho también de las otras mujeres, las que sí quieren tener a su bebé y muy pocas instituciones las ayudan, por cierto. Bueno, es que es un tema bastante polémico, tú lo decías, muy controversial, algunos diputados de la anterior legislatura, muchos de Morena, que bueno, pues tenían vínculos de tipo religioso, se opusieron abiertamente, y además esto fue loable, aunque los criticaron, pero abiertamente ellos dijeron que no iban a apoyar. Y en este tema sí ha habido una gran discusión, por lo menos sí han hecho foros, donde se han escuchado todas las voces, incluso la Iglesia Católica envió a personas para dar su postura, y todas las organizaciones, sí por separado, para que no hubiera este tipo de confrontación. El tema aquí es efectivamente, aquí lo que se está discutiendo es el derecho a la vida que tiene el ser humano, ese es un gran tema que no es nuevo, si revisamos los antecedentes, yo si mal no recuerdo hace 30 o 40 años, que se habló de la posibilidad, que hubo toda una discusión en la Cámara de Diputados, el planteamiento fue ese, sobre todo por el Partido Acción Nacional, ¿en qué momento empieza la vida? Y fue toda una discusión, y hay una discusión todavía, ¿en qué momento empieza la vida? Porque a interrumpir vas a cegar una vida. Bueno, yo lo que estamos viendo es que por lo menos en cuatro estados de la República, entre ellos, si mal no recuerdo, Veracruz, Hidalgo, la Ciudad de México, bueno, ellos establecen que hasta 12 semanas, aquí ha habido una discusión también, que algunos establecen que podía ser 14, y hay quienes también plantearon dejarlo abierto, en cualquier momento, entonces, en este tema sí fue cuando intervinieron los especialistas en la medicina, y en la ciencia, y ahí establecieron hasta dónde pudiera ser, por el problema del riesgo que implica, después de 12 semanas o más semanas, practicarle un aborto, y todo de acuerdo a las características, y a la necesidad de cada uno de ellos, de que haya abortos, y se practica, también sería una discusión con los especialistas en la materia, y médicos, se hacen, pero se hacen en forma clandestina, con muchos riesgos, eso siempre se han presentado, entonces, esa es una gran discusión que se está dando, no es un tema nuevo, pero aquí el problema es que ya metieron en un callejón sin salida a los diputados, tienen que acatar una disposición, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde les obligan, entonces, ¿tienen que votar a favor? Esa es la gran discusión, si están obligados o no, porque hay una libertad, se supone, te dice que tienen que legislar, y si no tienen derecho a decir sí o no, entonces, ¿para qué tenemos Congreso? Que determine la Corte todo, ¿no? Ese es lo que está en discusión, uno diciendo que solamente están acatando, y que fue una simulación, a eso se refieren, entonces, ¿para qué nos mandan a una convocatoria, a una discusión, y a una polémica, si la disposición es de que ustedes tienen que legislar en esta materia? Milton, Bueno, en el punto histórico, y en el punto de los derechos de la mujer, como bien comentabas tú ahorita, hay un vacío en el cual, en la Constitución del 17, recordemos que no se le da el derecho al voto a la mujer, ¿y por qué no se le da el derecho al voto? Porque estaban las fuerzas saliendo del proceso revolucionario, donde, pues de una manera u otra, la iglesia había jugado un papel, del lado de la federación, del lado de Díaz, y de toda esa situación, y no habían, ellos avalado, a los revolucionarios, entonces los revolucionarios dicen, al llegar, dicen, no podemos darle el voto a la mujer, porque por ahí se nos va a meter la iglesia, por eso los revolucionarios jacobinos, dijeron, no, no vamos, no se le da el voto, y es hasta el 53, cuando ya el modelo político de la revolución estaba sustentado, dijera el otro, estaba en la plenitud de su poder, cuando le dan el derecho al voto, entonces, tiene 69 años, la mujer ejerciendo, su derecho de participación, y es hasta ahorita, cuando la agenda, de una manera u otra, ha ido tomando, o se ha ido feminizando, y han ido poniendo la agenda política, los temas de la mujer, entonces, ahorita, son esas mismas fuerzas, las que de una manera u otra, conservadoras, liberales, que de una manera u otra, tratan de impulsar una ley, y otros de frelarla, al final del día, lo que se está haciendo, es la manera en cómo, vamos a convivir, los ciudadanos de Sinaloa, ante una situación como esa, ese es el gran punto, y cómo tienen que legislarlo, y ponerse de acuerdo todos. Francisco, conclusión. Con aprobación, o sin aprobación, en el Congreso local, el aborto continúa, ahorita, en estos momentos, a lo mejor se está practicando un aborto, ¿no? Porque, ¿cuántos abortos, se practican diarios? Unos, inducidos, porque no quieren tener, el bebé, y otros, pues, por cuestiones también de salud, porque, por ejemplo, si a alguien, se le presenta un embarazo ectópico, bueno, pues, inmediatamente tienen que tomar cartas en el asunto por el riesgo que representa para la mujer cuando se presenta este tipo de embarazos. Entonces, ese es otro detalle. La discusión está en el campo de la religión y en el campo de la política. Pero, ¿alguien se puede imaginar lo que sufre una mujer cuando decide, ¿no? Por cuestión de salud, o porque ya no quiere tener a su bebé, acudir a un aborto? ¿Alguien se imagina lo traumático que esto resulta para una mujer? Entonces, creo que también en ese campo debe de respetarse, escuchar, ¿no? La libertad que ejerce cada mujer por las circunstancias que sean, ¿no? Claro, alguien podría decir, sí, pero que sean responsables y no quieren abortar, pues, que se cuiden, que tomen pastillas, en fin, es algo infinito en la discusión, pero, insisto, todo se va al campo religioso y al campo político, y alguien piensa en esa mujer que llora, que se aflige, porque, pues, por diferentes circunstancias, entre salud o decisión propia, ir y buscar la práctica del aborto, o en qué ciudad no se sabe inclusive quiénes de los médicos son los especialistas en practicar un aborto con toda la seguridad de un quirófano, o qué clínicas, etcétera. Entonces, independientemente de lo que se apruebe, en el Congreso del Estado, que a lo mejor, en caso de alguna protesta, pues, simplemente va a seguir el tema pendiente, independientemente de lo que diga la Corte, pero, insisto, hoy, y los días que siguen, se va a seguir practicando. Así es, Francisco, o como dijo Roxana Rubio del PAN, actual legisladora, dice, ellos, pues, están en contra, ¿no? Abiertamente, pues, ellos patearon el bote en la legislatura anterior, y así ha venido en Sinaloa, no sabemos qué va a pasar ahora. Es tiempo de que, pues, haya definiciones en eso, si estoy de acuerdo. Francisco, muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. Nos vamos, Javier. Y fue el PAN que promovió el derecho a la vida, las reformas que se aprobaron en la anterior legislatura. Efecto. Así es, muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Nos vamos, Milton. Luis, una felicitación, perdona, un gran amigo, se me olvidaba, hoy es cumpleaños de mi amigazo, Óscar Angulo. Este, un abrazote, Óscar Angulo, y pues, que haya regalo, y que te lleven a cenar. ¿Dónde va a ser? ¿En el Cayena, Óscar? ¿Dónde está? En Culiacán. En Culiacán, Óscar Angulo. Muy bien. Saludos a Óscar. Perdón, Milton. Gracias, Francisco. No, hay una felicitación a mi tío Javier, a mi tío Javier Rojo. Aprovechando. Sí, aprovechando, ya 66 años el viejón, todavía zumba la... ¿Cómo que viejón? Yo tengo 64, ¿cómo que viejón? No, con mucho cariño y respeto. Hoy unas personas que estamos en la ruta de los 70 son los jóvenes. Ya que dicen con todo respeto, agua, agua, Francisco. Bárbaro, qué bonito sobrino tiene, Javier. Zumba la bola ahí en los veteranos, mi tío, saludos, empátala, empátala. Cuídense mucho, y que haya regalo con mi tía. Y de los sobrinos también, muchas gracias. Así nos despedimos, agradeciendo el foro de su atención, por supuesto, se queda, por supuesto, en qué vibra con el mariconcho, nuestra compañera Kareli Beltrán, y por supuesto, Nedel Montoya. En Grupo Vibra Radio. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo el equipo de los noticieristas, que la pase de lo mejor. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas, y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Dirección General, Luis Alberto Díaz. Informando en vivo.